detuvo a tres funcionarios de gobierno municipales que según lo se adelantó estaban bajo las órdenes de uno de los líderes del grupo delincuencial que opera en esta zona y también en la zona de la tierra caliente. La procuraduría señala de probable responsabilidad de secuestro a estas personas. Hablamos de Juan Carlos Almazán, exdirector de planeación y proyectos de la comisión coordinadora de transporte, Liborio Carrillo, exdirector de desarrollo rural del municipio de Mújica y Carlos Almazán, exdirector de seguridad pública en los municipios de Huacana, Tingambato y Mújica. También dos personas más cuyos nombres no se dieron a conocer también fueron detenidas. En conferencia de prensa José Martín Godoy Castro, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, indicó que estas personas, en complicidad con el exdirector de seguridad de los municipios mencionados, secuestraron a un transportista el 4 de diciembre y 20 días después de que sus familiares entregaron el dinero del rescate, los liberaron. Tras cometer el delito, los cinco presuntos secuestradores huyeron a diferentes puntos. Sin embargo, en julio pasado, Carlos Almazán Mendoza fue detenido en Baja California, con base en una orden de localización y presentación emitida por el agente del Ministerio Público de Apatzingán. Los otros cuatro fueron detenidos en las últimas horas en la ciudad de Morelia y puestos a disposición del representante social, quien acordó su consignación ante un juez penal. Mensajes de texto que usted me puede enviar desde su teléfono celular, por favor, al número 4431 11 76 53. Regresamos.